Que onda racita y bienvenidos sean a un videito más para el canal, a una nueva guía de pre-farmeo En esta ocasión vamos a hacer la guía de Kandas, ya saben, personaje 4 estrellas próximamente a salir en esta 3.1 La vamos a tener en la primera parte supuestamente, así que de una vez nos vamos con la guía Y bueno raza, ya saben que esto se va a dividir en nivel de personaje y después pasamos a los talentos A nivel de personaje lo que vamos a necesitar son 2.093.000 de mora para subirla a nivel 90 Vamos a ocupar libros morados, un total de 419 igualmente para subirla a nivel máximo Después de ello vamos a pasar a lo que son las piedras de color azul que son las hidro Vamos a ocupar una de las pequeñas, 9 de las siguientes, 9 de las moradas y 6 de las doradas que son las máximas Una vez tengas estas piedritas vamos a ocupar las bandas de los enemigos de Sumeru Que vamos a ocupar un total de 18 de las grises, 30 de las verdes y de las azules un total de 36 Ahora, atención que lo siguiente aún no se puede farmear Pero lo que es el boss se va a llamar Tetraedro Tetraedro Y va a ocupar un total de 46 de estas cosas Ok Y lo que viene siendo la especialidad va a ser la añora escarlata y vamos a ocupar 168 Pero mucho ojo que esto se va a poder farmear una vez salga la 3.1 Aún no se puede Todo lo demás si lo pueden ir haciendo Pero lo que es la añora escarlata y el boss que es el Tetraedro aún no Ok Bueno, pasamos a los talentos Para ello vamos a ocupar casi los 5 millones de moras En cuanto a los libros de talentos va a ser los de exhortación Vamos a ocupar un total de 9, 63 y 114 de los que son morados, de los más grandes También vamos a ocupar de estas bandas un total de 18, 66 y 93 de las que son de las azules, de las más grandes Y por último la lágrima de la diosa que suelta el boss que es la Shogun Raiden Vamos a ocupar 18 de estas para subir sus 3 talentos al máximo Y obviamente sus respectivas coronas Y esta es la guía de pre-farmeo para Kandas Si te ha servido esta guía o cualquier otra de las que hayas subido a mi canal y la hayas visto Apóyame, déjame tu suscripción Estamos a punto de llegar a los 3.000 suscriptores Vamos a hacerlo realidad Y pues nada Rosita, muchas gracias por todo el apoyo Un saludito hoy a todos Ya saben, se me cuidan Y aquí estaremos viéndonos en próximos videitos Sale Raza, nos vemos H一 Y, bien, todos nos vemos a Amber, ¿no? ABear